Llave Listo Llave Muy bien, muy bien ¿Cómo estamos terminando de ir? ¿Sería necesario subir? ¿O no vamos? Lo que vamos a hacer es ir a buscar el pollito y bajar Excelente ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Llave azul ¿Y aquí? Espérate, no necesitaba la llave azul No necesitaba la llave azul No ¡Upa! ¿Qué? Ay, me la puso No, la maldad ¿Esa trampa? Oh, casi Está distraído cambiando de personaje Ya Estoy sorprendido de que esa burbuja te haya soportado, Olaf Cuidado, soy muy sensible con respecto a mi peso ¿Cómo conseguí quedarme atrapado con estos dos? Doce ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bajás ¿Qué pasa? Es tecnología